Amigas, amigas, hola amigos, saludos, bendiciones, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre. Va entonces, seguimos, disculpa que puse pausa, pero la cosa se está poniendo muy bonita, mentiras, en la catita, ya ves. Salud, niña Cata. Niña Cata nos puede dar un plato. Ah, si la ves niña Cata. Un suplata, ¿quién? Me lo regala. Y ¿por qué no nos tiene ya pues? No, lo que pasa es que si lo voy a llevar a una pila, unos que uno, le van a quedar los patas. Pero, pero mire, se le están oxidando y si no ya no les va a salir esa cosa. Ah, si, si. Ajá. Pero me regalo uno, ve, lo voy a lavar y... Chulo, ¿qué? Mejor métalo un canasto y lo mete adentro. Sí, aquí lo tenemos aguardadito. Esas vajillas son, como decirlo así, son antiguas. Ajá. También tiene dos. Ah, sí. Mi mamá tiene uno de esos, pero grande. Grande. Se lo dieron de su boda. Ajá. Ya lo tienen, ya tienen como 22 años. Sí, muchas, esos son antiguos. Otras no hay no que echas así ahora. No. Ya no. Y mira, tienen sus compañeros de vasitos. Ajá. Hay más vasos y hay más platos. ¡Chiqueteos! Igual mi abuela tiene... Doña Gatita le regala platos a su nuera Romelia. Es mi nuera. ¿Aquí, señora? Muy aquelito. Lo quiero mucho, mi abuela. زal. Le vamos. Le vamos. Ahí está, mi secret. Ay. Ahí está. Dلا ya Gatita. Ajá. Bueno, el tema que les voy a hablar El día de hoy Espero que les vaya a gustar El tema, mucha Pero, ¿quién va a destapar ahí, mucha? A la niña le gusta Estapar los regalos, ¿sí? Obviamente ¡Negra! La bambi, ¿qué te llaman? Mira, mucha, ahí vienen los gallotas Grande también Mami, mami Míreme Sí, vos, él me ayuda ¿Para qué les voy a decir? No es que me quiera afamar, va Pero tengo un marido de que me apoya bastante Sí, me apoya bastante No cualquiera lo hace A mí me trajo Banana Banana, ¿le llamo a los de los estados? Banana y inglés Banana Vean al mami Este al bambi Hola, amigos Solo que no se han dado cuenta, muchachos Que hoy he estado presentando muchos temas de mi marido Lo empecé a hacer porque yo sé que pronto estará con nosotros Yo le voy a decir Y él dijo que sí, va Pero ¿Qué te decía? Solo Tiempo Así que el día de hoy me trajo lo que son bananas Como les digo, que él trabajaba mucho de aplicación Pero Consiguió bananas por ahí Ajá Y me trajo bastantes Para que yo haga los chocos Bananas Me dijo Rosa No me dice rosa, muchachos Pero yo le digo así Pero me dice Me dice ¿Ustedes han comido? Mamá Me dice Ah, me dice Te traje esto Espera que se maduren Para que estén buenos Así que También ya comieron chocobananas Ustedes, muchachos Ya Son bien ricos Yo le pido a mi mamá Porque no tengo piso Sí, o le pide que te sea La rosa Que casi todos los días Me gusta Yo hasta a mi marido le vendo No es el banana Si no es el choc Yo le vendo los bananas a todos aquí Le vendo a mi mamá A todos Porque si no, no me da ganancia Eso sí Así es, amigos Ay, gracias a Dios Ahí van mis ventas ¿Y cómo te va a vos, Bambi? Estás enamorada de la vida Más Bambi tiene los ojos gritos Mmm Mi Bambi Mi Bambi Abre la boca Abre la boca Hola Hola, diga Ah, vos me querés morder Así es Va, entonces ¿De qué? Ahí es Ah, va Espérame Bueno, entonces Ya las chicas ahí Me van a ayudar A lo que es a Carlos Echarlo en la caja En el cartón Que está ahí Para que se maduren luego Gracias A ver, es que me está yendo bien En la venta Yo hice un TikTok Que ustedes me pidieron, ¿verdad? Es un TikTok Pero lo malo Que ponemos música Y ahí salió que no podemos Me atiendan Sí, mucho Va Va a traerme la caja bonita Por favor Que te vaya bien Que te vaya bonito Nuestro dolió Pero me dolió poquito Ay, Dios Nada Bueno, entonces Ya ella me va a ayudar También Yo le quise presentar A ustedes mucho Porque realmente Me va bien en mis ventas Y gracias también A Intu Que me trajo eso Porque Me va a hacer De una gran utilidad Gracias Miren que pencota Mucha Qué bonito Son buenas bananas Yo ya me fui a lavar Lo malo que la del chucho ¿Aquí le salen dos? Sí Ah, sí salen dos Fíjate No va a caber Esto Si no se lastiman Todo No van a caber Que los demás Se vayan encima Pero no Después Le desechaste diólico Allí encima Y después Lo topaste Para que se maduren Mañana Va a traer El martes Así Ah, estos van a lobo Hay que hacer vasitos También También se pueden hacer vasitos Pero hay que comprar leche Ajá Vasitos Sale bien Licuado Ajá Licuado No está todo licuado Y si quieres Unos pedacitos De banana A ver A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta La gasolina A mí me gusta Chocolate Chocolate Y leche Casi Pero cómo le harán eso Fue vos No han visto los vasitos Que es de leche Y después echan el chocobanana En toda la orilla Y pongamos la mitad Del vasito Echa el chocolate Y luego sale la leche Sí, también me gusta A ver Pero ¿Dónde venden algo así? Mi arrocita Y está duro el chocolate Sí Pero digo yo que ella lo congela primero la leche que esté dura Lo deja en agua y lo saca y después lo embara el chocolate Y después lo mete otra vez Ajá Yo el día de hoy Como yo lo vuelvo a repetir Les quedaría muy mal Pero yo estoy muy agradecida con todos ustedes Gracias por el apoyo Y las chicas ahí están también Y Aaron me comentó cómo está Anita también Solo que Anita anda con un nuevo look Muchos no se han dado cuenta Mira ¿Quién quiere el número de Anita? Ya tengo teléfono Número de zapato ya ¿Quién quiere el número de zapato Anita? ¿Qué número calófrico que tengo? Ah, 35 Igual que yo Pero de zapato 34 No, de zapato 35 Pero de caite 34 Sí, sí Yo 35 Todo 35 Yo 34 Es 35 Yo 37 Por dos le alcanzo Pero voy a crecer todavía Bueno entonces amigos Gracias por el apoyo y por todo Dios me los bendiga y me los guarde siempre Nos vemos hasta la próxima Saludos